Y hemos tenido la participación de 280, equivale al 5.67%. En total, de acuerdo al cómputo departamental, hemos tenido un padrón de 443.211 habilitados y hemos tenido una participación total de 109.651 votantes. El presidente del Tribunal Electoral Departamental de la Paz, Antonio Condori, informó al término del cómputo oficial de la votación de las elecciones primarias del pasado domingo que el movimiento al socialismo logró una votación de 36.90% de sus militantes. El MAS y PSP tenía electores habilitados un total de 266.470. Han participado un total de 98.332, equivalente al 36.90%. Mientras que con el 97.3% de las actas computadas, el movimiento al socialismo logró la participación del 43.7% de 991.092 militantes inscritos para las inéditas elecciones primarias que se realizaron el pasado domingo y respaldaron al binomio Evo Morales Álvaro García Linera como candidatos a las elecciones generales de octubre próximo. Establece el escrutinio oficial del Tribunal Supremo Electoral difundido en las primeras horas de este martes. El propósito de las elecciones primarias y los resultados, también habló el vicepresidente del Estado. Señaló que el movimiento al socialismo es el único partido en el país con presencia nacional. El resumo de todo esto, que tenemos un sistema multipartidario con predominancia de un partido, con partido predominante, así se llama, sistema multipartidario con predominancia de un partido, partidos, a excepción del partido predominante, el más, partidos regionales, y débil, débil militancia partidaria. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, afirmó que Bolivia tiene un sistema multipartidario con el predominio de un partido, que es el movimiento al socialismo, instrumento por la soberanía de los pueblos, que tiene presencia en todo el territorio nacional, tras la realización de las elecciones primarias a que se desarrollaron por primera vez en el país, con la habilitación de nueve binomios presidenciales, reconociendo además la baja participación de militancia. En el caso del movimiento al socialismo, un 42%, y yo quería un 50%, pero un 42% es bueno, pero no es satisfactorio. En el caso del 21F, del señor Ortiz, una participación del 6%, en el caso del señor Carlos de Mesa, una participación del 5.5%. Manifestó que ese proceso democrático reflejó la regionalización de los partidos políticos, excepto el MAS y PCP, porque la tienda política del 21F de Óscar Ortiz, mostró que tiene a sus bases en Santa Cruz, el movimiento tercer sistema de Félix Pazzi en La Paz, comunidad ciudadana de Carlos Mesa en La Paz, y el movimiento nacionalista revolucionario en Santa Cruz y Tarija. La tarea ahora es reforzar la presencia donde fue menor la votación. Estamos viendo de esos 160 mil militantes donde son los que más han votado, para que en los lugares donde no hemos votado, hacer más presencia, llevar cursos, llevar formación, llevar documentos, para hacer más énfasis. Esta selección es simple para eso, para dar un campanazo de alerta a los partidos. ¿Dónde son fuertes? ¿Dónde son débiles? ¿Para qué? Para que hagan trabajo político, para que hagan mayor presencia política territorial. Vamos revisando los resultados al 97.3% de las actas computadas a nivel nacional, a través de los siguientes cuadros. Resultados de las elecciones primarias 2019, Alianza Bolivia dice no, votos válidos 13.590, la participación del 6.31%. Comunidad Ciudadana de Carlos Més y Gustavo Tedraza, votos válidos 3.983, participación 5.60%. Frente para la victoria de Israel Rodríguez sería el octavo, votos válidos 1.071, participación 6.27%. Movimiento Alio Socialismo Morales y Álvaro García Linera, votos válidos 389.626, participación 43.68%. Movimiento Nacionalista Revolucionario Virginia Olema y Fernando Toja, votos válidos 3.383, participación 7.71%. Movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi y Lucila Mendieta, votos válidos 4.576, participación 7.25%. Partido de Acción Nacional Boliviano, Pambol, Ruth Nina y Leopoldo Chuy, votos válidos 1.884, participación del 3.64%. Partido Demócrata Cristiano, Jaime Pazamor y Paola Barrilla, votos válidos 7.23%, participación del 4.43%. Finalmente, Unidad Cívica Solidaridad, votos válidos 1.275, participación del 4.93%. Doris Trudo Cárdenas, un doctor peinado.